El Pleno del Ayuntamiento de Fonlabrada expresa la más enérgica condena a los ataques de Israel que viene perpetrando contra el pueblo palestino y los ataques palestinos llevados a cabo por grupos terroristas armados palestinos que perjudican el proceso de paz y las legítimas aspiraciones del pueblo palestino. El Pleno del Ayuntamiento de Fonlabrada insta al Estado de Israel para que levante de forma inmediata el asedio y el bloqueo al que tiene sometido al pueblo palestino y respete los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y tres, el Pleno del Ayuntamiento de Fonlabrada insta al Estado de Israel respete y cumpla las resoluciones de Naciones Unidas relativas a la autodeterminación y a la creación de un Estado soberano palestino que ahora ya es por derecho desde el pasado 29 de noviembre de 2012 Estado observador de la ONU y que contó con el voto favorable del Gobierno de España.